Ok amigos, bienvenidos otra vez a Real Alianza y esta vez llevé a Medusa ¿Por qué llevé a Medusa? Porque me tocaba darle al jefe, que era una guillotine 2099 Y también me tocaba darle a otra guillotine 2099 en el camino 1 de segunda sección Que ahí se me complicó bastante Pero mira, empezamos con esta pelea en el camino número 2 Que llevé a la sinergia de Hug solamente para esta pelea Porque mira, ahí no sé si es que fue error del juego, no sé Pero lo que yo sí me di cuenta es que fue un pequeño lagazo De hecho, después vi un frame de la pelea Y sí, efectivamente, como que vi un poco de lag y yo me cubrí y pues me golpeó, ¿no? Pues cosas que pasan al grabar Y listo La verdad es que sí me paniqué bastante en esta pelea y más cuando hice este movimiento Ahí dije, me va a golpear y me va a matar, pero menos mal que no Y mira cómo baja vía las desventajas Ahí, ahí me paniqué bastante, mira, puedes ver que no puedo jugar bien Y listo, ya lo pude matar, pero pues una pelea bastante mala, ¿no? Sí jugué bastante mal acá Y bueno, pasamos al camino número 2 contra Sentinela Y esta pelea sí que fue muy interesante Porque primera vez que me pasa esto contra Sentinela Y yo la verdad pensé que iba a ser una pelea más rápida, más fácil Porque recuerdo haberle jugado antes Y pues con la trinidad completa normal, no tuve problemas Pero sin avispa la pelea sí se puede complicar Si es que tú te pierdes un poco como me pasó en esa pelea Que empecé tirando un poder 2 como si tuviera avispa Y ahí me perdonó la vida de nuevo O sea, esta guerra fue un poco mal para mí Empecé jugando muy mal Y mira, empezamos ahí, ya, tranquilo, tranquilo Haciendo los golpes normales Y mira cómo baja la vida de Sentinela, tranquilo, ¿no? O sea, yo dije esta pelea, uff, de un poder 2 lo mato Pero no tomé en cuenta su regeneración de Sentinela Y acá estás a poder cuenta, mira, mira Le tiro un poder 2, así como si tuviera avispa Y pum, menos mal que me perdonó la vida Y uff, ahí estaba un poco nervioso Y en una parte Sentinela comienza a dar golpes fuertes como loco Y yo dije, ¿qué pasa acá? Porque vas a ver lo que pasa Se pone bastante agresivo, mira Creo que es por acá, no No, por acá no Ahí de hecho quería tirarle un poder 2 Pero aplicando la técnica de la parada y golpe débil, ¿no? Mira, ahí está Pum, golpe débil y poder 2 Pero quiero que veas su regeneración Que va a tener cuando esté a punto de morir ¡Ah, qué barbaridad! Y mira, por acá comienza, mira Ahí está, un golpe fuerte Mira, mira, mira Yo te lo cedo para ganar mi corporidad Pero otro golpe fuerte De nuevo, mira Pum, otro golpe fuerte Y dije, ¿qué le pasa? Y mira, mira, mira Ahí está, le tiro un poder número 1 para matarlo Pero no todos fueron críticos y se regeneró Y acá ya me preocupó un poco más ya Porque la pelea ya está dorando mucho Ahí está, evadimos Y ya Con otro poder número 2 Se debe morir Pero otra vez su golpe fuerte Otra vez Cada vez que yo me hacía en corpóreo Hacía su golpe fuerte Y acá, uff Menos mal que le tiro a esta parada Y acá tampoco lo maté Mira, es muy brutal su regeneración Que ni siquiera lo maté con eso Y ahí ya estaba muy preocupado Y listo Otro golpe y ya Se murió Pero esta pelea sí me preocupó bastante Porque tiraba golpe fuerte Mi bien ya estaba en la incorporidad Como si lo hubieran programado de otra manera, ¿no? Y bueno Pasamos a la primera pelea contra Guillotine 2099 Que en este nodo tiene golpe Básicamente eso no le afecta para nada a Medusa Pero lo que sí le afecta es tácticas de defensa flujo Bueno Al inicio de la pelea vas a ver que ella gana mucho poder Porque cuando tú le das un golpe crítico Ella va a ganar una carga de acopio Y vas a ver lo que pasa acá, mira Envisa la pelea Y ya está Lo que yo quería hacer era un golpe fuerte Para desactivar nuestro escudo Y evitar que se active su incorporidad, ¿no? Pero mira la copia que tiene Y pum Ahí me tira el poder número uno Y me drena el poder Y eso que yo me cubrí Justamente para que no me haga eso Y acá hice algo mal Primer error de la pelea Tirarle un golpe fuerte Antes de que se active su enfriamiento de incorporidad Y acá, mira, mira Por acá activa su incorporidad Y quiero que te des cuenta del error Garrafal que tuve Esto, esto De esto yo tenía mucho miedo Pero bueno De los errores se aprende Y en la pelea contra el jefe Ahí van a ver que fue mejor, ¿no? Pero, o sea El error fue que yo No No me di mucho Su Tiempo de enfriamiento O sea No No sabía en qué momento Tirar mi poder número uno Porque no No estaba muy al tanto de la pelea Y bueno Ya cuando tú le dejas la menorada estillada Ya la pelea es Para ti Mira Mira la vida que tengo Y como la bajo fácil Los golpes son de 9000 Estoy con maestras suicidas Se me cuenta de eso Y pues listo Se murió bastante sencillo Solo que el error mío Fue No medir mucho Su tiempo de enfriamiento De su capa digital, ¿no? Que es la incorporidad Y listo Ahora sí Ya No me tocaba avanzar Eso le tocaba A otro compañero de malianza Y listo Pues ya creo que acá es corto Y ya directamente Nos vamos al jefe Que de hecho Para darle al jefe Tuve que practicar Porque No quería cagarle de nuevo Y pues mira Me fui a mi alianza Me dijeron que un amigo Tenía un perfil De guillotiles 2029 Y pues dije Bacán Vamos a practicar Damos duelo Y yo tenía dos estrategias Que justamente la daba Con un amigo Y le dije ¿Será que Primero la hago golpe fuerte? Primero me dejo golpear Contra la pared ¿Qué hago? ¿Cuál va a ser mi estrategia En esta pelea? Porque ten en cuenta Que para quitarle su capa digital Tú debes derribarla Y eso ¿Cómo lo puedo hacer rápidamente? Con un golpe fuerte Pero primero yo pensaba ¿Será que le puedo hacer golpe fuerte? Cuando ella me diera su golpe fuerte Y la respuesta es que no se podía ¿Por qué? Porque te aleja mucho Mira, mira Pum Eso me iba a pasar en la pelea Si es que yo lo hacía Entonces fue mucho mejor Que yo haya hecho este duelo Para ver que Si es que funcionaba o no Entonces mi estrategia Va a ser esta Ahí está Pum Y listo Cuando me tiene contra la pared Me tira su golpe fuerte Yo el mío Y listo Luego le hago un combo Ahí hice mal el combo Era dos golpes medios Por eso es que no le quede La almorada cillada Pero ya en el siguiente duelo Van a ver que si lo hice bien Aunque también Otra estrategia Que me habían comentado Era que Cuando Yo le tiré El golpe fuerte Inmediatamente La intercepto Pero eso iba a ser un poco complicado Y además Lo que me preocupaba más Era que yo no tenía el potenciador De una barra de poder Para poder darle a ese jefe Ya que con el potenciador De una barra de poder Y que te lo recomiendo mucho Si es que tú vas a usar a Medusa Contra Warlock O contra Guillotine 2099 De jefe O no sé De su jefe Siempre empieza con tu potenciador De una barra de poder Porque solamente Empiezas la pelea Haces dos golpes medios Y poder número uno Y ya está Anulas al rival Con la armadura estrellada Pero como yo no tenía ese potenciador Estaba haciendo Otra táctica ¿No? Estaba practicando Y de nuevo Vamos con otro duelo Y acá me parece Que estaba probando de nuevo Lo mismo A ver No me acuerdo que hice A ver Ahí está Sí de nuevo Quería Sí o sí Quería hacer esto En la pelea Pero no No se puede No sé si es que se pueda Con otro personaje Tal vez con Boy Como su golpe fuerte Más largo O no sé No sé la verdad Y a ver Ahí está Eso quería hacer yo En la pelea O sea Cuando Yo la derribo Pum Le hago Una intersección Y ya Listo Pero eso no lo apliqué En la pelea Y pues ahí está Ya derrotamos Y ahora sí Vamos con la pelea Contra Guillotine De 2029 Que de hecho Esta guerra Estaba recontra ganada Últimamente En la guerra Sí Nuestra defensa Está dando Muchísimas bajas Gracias al nodo De control Así que ya les dije Acomode muy bien Su defensa Porque Eso es bastante Beneficioso Para que tú ganas Una guerra Y bueno Le metemos 3 dólares A medusa Tontamente Por haberla Gastado En Guillotine 2099 Del nodo De golpe Pero bueno De los errores Aprende De hecho Yo no estoy Muy acostumbrado A llevar a medusa A guerra De hecho La estoy llevando Por primera vez Pero sí Voy a tener que llevarla Porque sí Están poniendo Muchos guardos Guillotine 2099 Pues mejor para ti Y mejor para mí ¿No? Ya que vamos a ver Algo diferente Con medusa Y bueno Este Seguimos la pelea Acá me potencié No me potencié Creo que nada Porque como estaba La guerra ganada Dije Ah pues Si es que doy baja No importa De paso Quería practicar Para una próxima guerra Que esté más cerrada Y listo Ahora sí vamos a darle A la Guillotine 2099 Y pues mira Tiene 258 mil De vida 10 mil de ataque No es que tenga Mucha vida Ni mucho ataque Pero lo jodió De ella Su capa digital Que cuando la activa Y más el nodo De control Esta pelea Con fantasma Se puede hacer Si se puede hacer Pero este No 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 Es muy riesgosa La verdad Con fantasma Porque quiero que Te imagines Una pelea Contra ella Usando fantasma Que es puro golpe crítico Sería capa digital Tras capa digital ¿No? A menos que te potencies Mucho Y mira Ahí está Golpe fuerte Ya le quitamos Su capa digital Prácticamente Pero tenemos Otro problema Que es la copia de poder Por el nodo de control Y ahí está Mira Una copia de poder Listo Uff Y ya Le paramos el acopio Ahí doy un golpe débil Para provocarla Pero no tiró Listo Me tiró su poder Número 2 Y ya listo Ahora si la pelea Está controladísima Pero me puse a interceptar Como bestia Porque pues me gusta a mí Me gusta Me gusta Y además Y además Tenía un salvaguarda Que era el potenciador De indestructible Y las hebras vivas Que ya sabes Que cuando te dan un golpe Con medusa Y tú tienes 3 furias Pues activas tu bloqueo automático Y más el potenciador de poder Pues eso hace una gran combinación Así que también es un buen potenciador Por usar con medusa Y acá Mira Finalicé en golpe débil Eso fue un error grave Porque con un golpe medio Llegaba a 3 barras de poder Y pues listo La pelea es bastante sencilla La verdad Pero como te digo Si es que tú tienes a medusa Y quieres darle estos jefes Pues activa tu potenciador De una barra de poder Y potenciador cósmico Si es que puedes Para que ganes un poco de poder Después de tu poder número 3 Ya sabes que con el poder número 3 De medusa Tú reinicias la armor astillada Y pues Con la armor astillada El rival no va a dar poder Le anulas todas sus habilidades Solamente a los Robux Y pues ya Nada más Espero les haya gustado este video Si es que les gustó Pueden su like Si es que no les gustó No sé que hagan Pero Pues se van a subir Todas las guerras de alianza Estoy grabando todo Porque Como les digo Quiero tener un historial De todas mis peleas Con el lado de control Para próximas guerras Y pues Ahora si yo me despido Y Hasta luego